Mónica, gracias por darme esta oportunidad de que tus seguidores sepan quién es que hablo. Hoy que paramos a ver, soy un abogado vinculado al sector público y privado, docente universitario. Mi mayor patrimonio es mi hoja de vida, es mi nombre. Muchas personas me conocen a nivel nacional, con mucho he interactuado. Y quiero aclarar que mi participación en la empresa Novati fue de dos meses, del 9 de octubre al 21 de diciembre del 2020. No tengo absolutamente nada que ver en la estructuración del contrato, no tengo absolutamente nada que ver en la ejecución del contrato, no participé en comités de seguimiento en ninguna naturaleza. Cuando llegué a la empresa, el 5 de octubre habían cerrado la presentación de licitación y en esos momentos ya estaba conformada la unión temporal. Yo solo entro del 9 para un tema de carácter administrativo laboral, hasta el 20 de diciembre que me retiro de la empresa Novatiq y el 23 de diciembre queda registrada en Cámara de Comercio el nuevo representante legal.